Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en un día más con Flavor Bar. Nuevamente nos hemos venido al distrito de Cieneguilla, donde nos espera un evento espectacular. Así que antes me vine acá a Sevilla, donde me han recomendado también una raspadilla buenísima. Y con todo el equipo de Flavor Bar, nos hemos venido a comer una. Así que síguenos. Y recuerda que Flavor Bar nos vamos a todos los distritos de Mima. Así que, ¿quieres ver este video? Acompáñame. En el 1492, llegó un tipo que dijo que descubrió una quiquella mía. Ave María, que era dirigida con eso. Taino, idio, caribeño. Él fue que diseñó su pueblo. Él fue que compuso su ritmo. Merequia, ripiapa, su hijo, levante la mano, la vuelo bien. Uy, ya, hasta el amanecer. Corriente, con mucha corriente. Les ordeno en forma de repente. Aguantiente, brutal, presidente. Barceló lo que beben la gente. Fallando el weekend, gozando. Totalmente, sigan acabando. ¡Fuey! ¡Vamos a gozar! ¡Fuey! ¡Vamos a gozar! ¡Fuey! ¡Vamos a gozar! ¡Fuey! ¡Vamos a gozar! ¡Fuey! ¡Fuey! ¡Vamos a bailar! ¡Fuey! 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 ¡Yo me voy a quedar! Ahora, a parandear, vamos a gozar Con el meneíto, moviendo el ombliguito La mujer es hembra que tiembla, oye mami no te lo pierdas Ese meneíto, moviendo el ombliguito Francamente yo soy teniente, no puedes verme con par de lentes Cheque el estilo, pegando siempre como martillo No ven aprendete este ching, como se hace con mucho swing Sin pararse la noche entera, sin barrera a tu manera A lo que quieras, cánteme un coro con tu cuerpo Mami, tienes tú el derecho Mira que hay bastantes nenas, no tengas pena Pecho a pecho, lado a lado, guayala cuida Lado a lado, cepilla, cepilla, guayalo bien Déjalo en río, gozadera total lo que brindo Con bulla Háganme una bulla, por ahí pasó Mira dónde va, mira dónde va Vamos a recorrer Arranca, arranca, arranca Arranca, arranca Arranca, arranca Arranca, arranca Arranca, arranca Arranca Y ahora que la corte se va a poner buena aquí Cosadera, total Pa'lante Hagan bulla, aquí hay party Move your party, everybody Mi gente mía, latino el mundo En alegría, vamos juntos a la montaña De mi patria, dominicana en la cordillón Tocando fuerte, y esto es cierto Yo quiero verte, chocando cuerpo Mojando la ropa, así se goza Hola gente, ¿cómo están? Nos encontramos en Cineguía En un evento privado, en el cumpleaños de Zulma Vamos a preguntarle a las personas Cómo la están pasando Cómo se están, si se están divirtiendo Y qué tal están los cocteles Vamos Chicos, ¿los pueden entrevistar un ratito así? Me encuentro ahorita con los amigos de Zulma Y me va a decir, ¿qué tal te estás divirtiendo? Una palabra para ti Increíble reunión, ha sido una fiesta sorpresa Organizada por Juan para Zulma Y con mucho cariño estamos todos los amigos del grupo acá presentes Disfrutando, pasándola bien Buenísimo, ¿y qué tal están los cocteles? Oye, buenazos, me han sorprendido Es coctelería artesanal Todos lo preparan en el momento Y de verdad que riquísimo De acá hasta con huasca Está buena la variedad de tragos cortos Buenísimo Todos los epijos a base de ron Buenísimo Ya saben gente, ¿quieren tomar estos tipos de cocteles? Nos pueden seguir en Flavor Bar Seguimos en el cumpleaños de Zulma Dime, ¿cómo la estás pasando? ¿Y qué tal están los cocteles? Buenazo, buenazo Ya me voy tomando tres Uy, ya saben gente Gracias Me encuentro acá con Juan El organizador de esta fiesta Cuéntanos cómo te mandaste a hacer esta fiesta Zulma Bueno, ya te había visto en otra reunión Entonces me animé Y nada, estamos con DJ Barman Y los chicos ahí están divirtiéndose Entonces Zulma Con todo amor, con todo cariño Un feliz cumpleaños Esto es con todo mi corazón Y con todo el cariño de todos tus amigos Un feliz cumpleaños Salud ¿Qué tal te parecen los cocteles? Muy ricos Los cocteles están buenazos Pidan su malcriada Está muy bueno Ya saben Es algo que pueden tomar Y que sus parejas no les van a decir nada Está muy bueno Ya saben Así que No pueden seguir Moviendo la cosa maravillosa Con mucho swing Gelatín Calientita Con el estique Que llana Que buena Baila usted A la vuelta Pami otra vez Llegó el negro de la joya Pularo de esta gozadera total Vamos a gozar Vamos a bailar La fiesta está buena Yo me voy a quedar Vamos a gozar Vamos a bailar La fiesta está buena Yo me voy a quedar Baila 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 Sigue Sigue En el 1492 Llegó un tipo que dijo Que descubrió La quiqueya mía Ave María Que era dirigida con eso Taino, indio Caribeño Él fue el que diseñó su pueblo Él fue el que compuso su ritmo Merequiao y piapa Su hijo Levante la mano La vuelo bien Huya Hasta el amanecer Corriente Con mucha corriente Desorden Forma de repente Aguantiente Brutal Presidente Barceló lo que beben la gente Fallando el weekend Gozando Totalmente Sigan acabando Sué Vamos a bailar La fiesta está buena Yo me voy a quedar Sué Vamos a gozar Vamos a bailar La fiesta está buena Yo me voy a quedar Baila Baila Sigue Sigue Cuidado Cuidado Sota Nos ha Aparece Acá Cuidado Cuidado Laga Cuidado Sota Siga Cuidado Hechizo de gitana, seré la princesa encantada, que te amará por siempre, desesperadamente, desesperadamente, eternamente bella, bella. Y en plena noche de la iguana, hay un hechizo de gitana, para que siga siempre, desesperadamente. No ocupes en la noche, no ocupes en la playa, no ocupes en la lluvia, será que no me va más. Seguimos en la fiesta de Zulma, y acá tengo una súper invitada, una súper amiga, dime cómo la estás pasando. Súper lindo, siempre, cada vez que venimos acá, es hermoso disfrutar de la naturaleza. Y una preguntita más antes, ¿qué tal están los cócteles? ¡Oh, espectacular! Este cóctel... Este cóctel se llama La Malcriada, es un cóctel de autor. Sí, no sabes, La Malcriada está deliciosa, y también el barman. ¿Y la música cómo está? ¡Espectacular! ¡Ahí está! ¡Gracias! Y no pegando siempre como un martillo, son ven, aprendete este chin. Cómo se hace con mucho swing, sin pararse la noche entera, sin barrera a tu manera. A lo que quieras, cánteme un coro con tu cuerpo, mami, tienes tú el derecho. Mira que hay bastantes nenas, no tengas pena, pecho a pecho, lado a lado. Guayala, 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 guayala. ¡Sí!